Lenovo es un especialista en computadoras y en los últimos años ha venido lanzando productos muy interesantes e innovadores como la recientemente reseñada por aquí, Yoga Book 9i. En esta ocasión he podido probar una laptop más tradicional, pero que cuenta con especificaciones muy interesantes, especialmente para juegos o trabajo de edición. Aquí les cuento mi experiencia con la Lenovo LOQ de 15 pulgadas con procesador AMD Ryzen 7 7840 HS. La Lenovo LOQ 15 es una computadora que guarda un look más formal, pero con detalles que la hacen bastante atractiva para la mayoría de usuarios. Si bien está construida en plástico, se ve y se siente bastante premium, siendo además bastante resistente, ya que ha sido fabricada bajo los estrictos estándares militares MIL-STD-810H de Estados Unidos. Me gusta mucho el formato de las bisagras que genera una especie de división marcada entre la pantalla y el resto del cuerpo. Además, en la zona posterior y baja tiene detalles en color celeste, aunque el resto del cuerpo es de color gris. La pantalla es de 15 pulgadas, con una tradicional relación de aspecto de 16 a 9, perfecta para el consumo de contenido multimedia. Sus dimensiones son de 35.96 centímetros de ancho, 96.49 centímetros de profundidad y su grosor es de 2.2 centímetros. Su peso es de 2.4 kilos. Como es evidente, no es la laptop más delgada ni la más ligera, sino que más bien es un dispositivo algo grueso y pesado, que aunque no termina siendo incómoda de transportar, no es el dispositivo más portátil de su categoría. Esta laptop está bastante bien dotada de conexiones. Me gusta que las conexiones que más podríamos usar están en los lados, pero la parte posterior tiene conexiones adicionales que tal vez ya no son muy comunes, pero que siempre vienen bien, especialmente en un dispositivo de este tipo. A la derecha, además de la ventilación, tenemos un interruptor eléctrico para la webcam y un puerto USB A 2.0. A la izquierda nos encontramos con un puerto USB C 3.2 generación 2 con DisplayPort 1.4 y carga de hasta 140 watts, así como un conector para el audio. En la parte posterior tenemos dos puertos USB A 3.2 Gen 2, un puerto Ethernet RJ45, un puerto HDMI 2.1 y el puerto para el cargador propietario. Lo único que podríamos echar de menos es la posibilidad de insertar una tarjeta SD o microSD. La pantalla es de tecnología IPS y para sus 15 pulgadas cuenta con una resolución de Full HD, es decir 1920x1080 pixeles. Aquí hay que destacar que tiene una frecuencia de actualización variable de 144 Hz. Por otro lado, el brillo se queda en los 350 nits, pero es más que suficiente para el trabajo en interiores. También hay que destacar que cuenta con NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync Premium. En general es un panel que funciona bien para el trabajo, el consumo de contenido multimedia y los juegos. Los colores son bastante realistas, pero no creo que destaque mucho en usos como la visualización de películas o series. No esperes el mayor contraste o los colores más vivos. No es una mala pantalla, al contrario, funciona bastante bien, pero no va a destacar. Lo que sí funciona muy bien es la frecuencia de actualización, ya que los 144 Hz nos dejan un sistema fluido y la posibilidad de aprovecharla bastante bien en juegos que puedan alcanzar tasas bastante altas. El sonido está bastante bien logrado, tenemos dos altavoces de 2W cada uno, los cuales llegan potenciados y mejorados con Nihimic Audio. De hecho, por software tenemos una serie de opciones para mejorar el desempeño según el tipo de contenido que estamos reproduciendo. Me hubiera gustado que los parlantes estén orientados hacia nosotros alrededor del teclado, pero están en la parte de abajo. Sin embargo, se oye bien, es un sonido potente, incluso para los juegos tenemos audio 3D inmersivo. La cámara web me gustó mucho, estando ligeramente por encima del promedio. La resolución de grabación de video es hasta Full HD a 30 fotogramas por segundo y funciona bien incluso con poca luz, destacando por levantar poco ruido en condiciones no muy favorables. Además, esto se complementa muy bien con la grabación de audio, que recoge muy bien la voz a través de los micrófonos incorporados. Me hubiera gustado que sea compatible con Windows Hello para la seguridad biométrica. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy probando esta laptop de Lenovo, la Lenovo Lock de 16 pulgadas, que bueno, es una laptop muy interesante. La cámara web me parece que está bastante bien, a pesar de que no tengo la iluminación directa, se ve bastante bien. Esta resolución que es Full HD a 30 cuadros por segundo, vamos a ver ahora que también se capta el audio, pero me gusta mucho por lo menos la calidad de imagen, como digo, a pesar de no tener una luz directa sobre mí. Me parece que no hay mucho ruido que se capte bien, es una toma amplia, así que creo que se puede usar bastante bien esta laptop para videollamadas, para clases y cosas por el estilo. Bueno, ahora sí tengo una luz más directa, me estoy poniendo una luz LED, como pueden ver aquí, una luz LED, no es muy grande, pero aquí tengo ya una iluminación un poquito más directa, que puedo ir regulando también, ahí como ven, para que puedan ver la diferencia, esta luz amarilla, luz blanca, más potente. Y bueno, ahí seguramente se puede notar alguna diferencia, pero en general me parece que está bastante bien la cámara, incluso sin tener una luz, como ven ahí se ve más oscuro, pero no levanta mucho ruido, así que me parece una buena cámara. El teclado es completo, contando incluso con teclado numérico. No hay botones especiales, como podemos encontrar en otros dispositivos, pero las teclas tienen un excelente tacto, un buen recorrido y están a una separación óptima para un uso fácil y cómodo. Además, hay que destacar que cuentan con iluminación RGB de 4 zonas y 2 niveles de iluminación. El touchpad tiene un tamaño adecuado, aunque de no ser por la forma como se integra la pantalla a través de la bisagra en el resto del cuerpo, tal vez pudo ser un poco más grande al tener más espacio. Sin embargo, es un touchpad con un tacto suave y que en general funciona muy bien para el trabajo de oficina. Sin embargo, si quieres jugar o editar con mayor precisión, será mejor que uses un mouse. Antes de hablar del rendimiento en conjunto, veamos un poco de las características. Tiene un procesador AMD Ryzen 7 7840HS a 3.8 GHz de base y hasta 5.1 GHz. La RAM es de 16 GB, DDR5 de doble canal a 5600 MHz. El almacenamiento es PCI Gen 4 NVMe M.2 de 512 GB. Los gráficos son Nvidia GeForce RTX 4050, 6 GB de RAM GDDR6 para laptops y también tiene Wi-Fi 2.2, Wi-Fi 6. También tiene Bluetooth 5.2, la batería es de 80 W con carga Super Rapid y USB-C de 140 W y también en 170 W con el cargador propietario. Lo primero que hay que destacar es que estamos ante una laptop con un rendimiento equilibrado, que va más allá de las laptops básicas de ofimática, pero que no llega al nivel de una laptop gamer como las Legion. La combinación de hardware y software nos da un muy buen rendimiento para funciones avanzadas, aunque como es lógico, quedando un poco por detrás de lo más premium de Lenovo. Es en esencia una laptop gamer contenida en algunos aspectos como el diseño, materiales y pantalla, como ya lo vimos antes. En términos de rendimiento estamos ante un dispositivo bastante correcto, para las labores más sencillas no tendrás ningún problema ya que el hardware nos garantiza un rendimiento fluido constantemente. Por un lado el procesador es bastante potente, más que sobrado para la ofimática con el consumo multimedia y la navegación por internet. Además la RAM de 16 GB nos permite tener varias aplicaciones o archivos pesados al mismo tiempo. Desde aquí ya podemos resaltar la presencia de Ryzen AI, estamos hablando de lo más reciente de tecnología de AMD, que incorpora dentro de los procesadores capacidades de inteligencia artificial, de modo que no solo se aceleran los procesos de inteligencia artificial, sino que además tienen la posibilidad de llevarse a cabo de forma más eficiente dentro del propio dispositivo. Básicamente Ryzen AI combina las capacidades de GPU, la CPU y una NPU integradas para dotar al dispositivo de la posibilidad de ejecutar procesos de inteligencia artificial en todas partes y labores, desde el video hasta los videojuegos, por supuesto en la medida que los desarrolladores así lo implementen. Yendo a labores más específicas tenemos un rendimiento en juegos muy bueno, aprovechando el panel Full HD que incorpora. En juegos como Fortnite tenemos un rendimiento fluido, alrededor de los 60 fotogramas por segundo, permitiendo un desempeño bastante correcto. Por otro lado en Destiny 2 he podido lograr tasas que superan regularmente los 120 fotogramas por segundo. No cabe duda que la NVIDIA RTX 4050 es una buena elección para jugar en Full HD con buena fluidez. Por supuesto para lograr el máximo rendimiento hay que tener la laptop conectada a la corriente y además debe estar activado el modo de máximo rendimiento. Aquí el software de Lenovo nos permite un excelente control de rendimiento de la laptop. De la misma forma nos va con la edición de video, incluso he podido editar video en 4K con un flujo de edición siempre fluido sin necesidad de crear proxys. Es importante señalar que el buen rendimiento tiene mucho que ver el diseño que nos permite una excelente ventilación y es un punto a favor. Esta laptop cuenta con una batería de 60Wh la cual suena a poco, sin embargo para grata sorpresa me ha ofrecido un buen rendimiento, aunque nada espectacular. Claro, el rendimiento es relativo a las configuraciones y usos, pero en promedio he tenido unas 7.5 horas de autonomía con unos usos normales de navegación web con el brillo a la mitad y la conectividad Wi-Fi. Es una buena autonomía para un dispositivo de estas características. Por otro lado la carga es más rápida que el promedio, con un 30% en solo 10 minutos de carga y en menos de hora y media podrá cargar por completo. Bien, entonces que podemos concluir de la Lenovo Log 15, es una buena laptop para una serie de usos. Si buscas una laptop con la que puedas jugar de forma fluida en Full HD, esta puede ser una excelente opción ya que cuenta con alguna de las más recientes opciones en cuanto a hardware. Incluso gracias al procesador AMD Ryzen 7 7840 HS podrás tener ya un dispositivo preparado para el presente y futuro, gracias a que cuenta con Ryzen AI, de modo que podrás aprovechar de mejor forma todas las ventajas que ya nos empieza a ofrecer la inteligencia artificial. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta reseña, si fue así no se olviden de ponerle pulgar arriba, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, búsquenos en redes sociales como Gadgers y conmigo será hasta la próxima. Gracias por ver el video.